Hola y bienvenidos a La Cuenta de Tres. Este es un programa de retos en el cual desafiaremos nuestros conocimientos con castigos algo desagradables pero a la vez un tanto graciosos. Hola y bienvenidos nuevamente a su programa La Cuenta de Tres. Como ya sabemos se acercan las fiestas patrias y es por eso que nos dimos a la tarea de jugar tres juegos tradicionales mexicanos tales como el trompo, la lotería y la liga. Cada uno va a tener una oportunidad para jugar el juego. El que pierda va a comer un delicioso y picoso chile serrano. ¡Comenzamos! ¡A La Cuenta de Tres! ¡A La Cuenta de Tres! Bueno pues como sabrán podido dar cuenta, no nos harán ni unas fiestas. a la cuenta de tres pero voy a morder más porque me están reclamando aquí mis compañeros que casi no lo mordí entonces bueno no, 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 ya aquí está la prueba estoy llorando pero ahora están súper, súper palpitosos o sea los ven súper chiquitos pero la verdad es que para mí neta súper pican mucho este juego consiste en que la participante va a saltar con un pie dentro y otro fuera del elástico primero de un lado y luego del otro luego con los dos pies en medio del elástico y después con los dos pies afuera por último se da media vuelta para brincar y caer en medio la que llegue al nivel más alto se salva del castigo no, 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 no si está acá Ay, por favor, que no me caiga, por favor, que no me caiga. Bueno, segundo nivel. Ay, se fue en front, no, ya voy a perder. ¿Es así? ¿Y luego? ¿Aca? Es que ya se me olvidó como... ¿Y luego para acá? ¿Y luego para acá? Sí, todo es que me da miedo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Se puede? ¿Qué? 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 Voy a caer? No me lo sé... ¿Qué? Una... Dos... Tres. es que ya no se puede, no, ni más lo siento bueno, ya soy la tercera y no creo que voy a armar la pelota tengo que saber que sale no se puede y no se puede, no se puede, no se puede ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!